La Estrada. En estos momentos iniciaremos el conversatorio La Velocidad de lo Real, novela gráfica y distopía, organizada por Librería Española. Participan Mario Mendoza, Keco Olano y como moderador, Thierry Sebastia. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla se encuentra el ícono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Mario, ya te veo. Perfecto. Hola Keco, buenas tardes. Puedes conectar tu audio. Perfecto. Bueno, estamos en vivo y en directo. Si me escuchan, Mario Keco. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Quito para su evento principal, la Feria Internacional del Libro, primera edición virtual. Este evento ha sido posible gracias a la organización de la Feria Internacional del Libro, por supuesto, y de la librería española que represento. Hoy vamos a entrar en el mundo mágico de la novela gráfica. Esta conversación, este diálogo va a estar a cargo de Mario Mendoza, autor y Keco Olano, diseñador y principalmente de las obras de Mario, justamente. Por favor, 50 minutos más o menos de conversación, de presentación. Al último, los últimos 10 minutos, vamos a abrir un poco el chat para algunas preguntas, si las hay, y luego pues terminaremos esta conversación. Así que, bienvenidos Keco, bienvenidos, bienvenido Keco, bienvenido Mario. Gracias. Adelante. Sobre la mesa, la velocidad de lo real. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un colectivo que se llama Proyecto Frankenstein. Como colectivo hemos creado dos líneas distintas. La primera sería una trilogía gráfica que se llama Misterio. Esa trilogía gráfica, tres volúmenes, como su nombre lo indica, hemos publicado hasta ahora solo el primero, que es Caópolis, y en paralelo estamos construyendo también una línea de cómics, una primera temporada, una colección de 10 volúmenes, que se llama El Último Día sobre la Tierra. Con Keco hemos organizado estos dos proyectos, y hoy, como guionista de ese proyecto, me gustaría hablarles principalmente sobre la concepción teórica que está detrás de todo el proyecto. Para nosotros, cuando empezamos a pensar en hacer ciencia ficción, es crear un género cuya la trayectoria no es usual en Colombia. Hay exponentes, pero no hay una corriente sólida. El realismo prácticamente ha sido la impronta artística nuestra, quizás por la guerra, por el narcotráfico, por la cantidad de conflicto armado que hemos tenido. En ese sentido, es como ir en contravía, como ir a contrapelo de una determinada tradición. Sin embargo, dijimos, vamos a hacer una ciencia ficción, vamos a hacer una ciencia ficción latinoamericana, ¿verdad? Colombiana, producida por nosotros, y a partir de entonces empezamos a pensar cómo sería una posible anticipación. Como autor es muy importante para mí entender que si voy a vislumbrar el futuro, no lo puedo vislumbrar pensando en una utopía. Es decir, no puedo pensar el futuro y anticiparme a ese futuro creyendo en la línea del progreso tecnológico de la revolución industrial, ¿verdad? Que conecta al siglo XVIII, entra al siglo XIX, y yo empiezo a ver trenes, aviones, autos, y entonces creo de verdad que vamos avanzando y que la humanidad cada día es un poco mejor. No, eso no funciona de ese modo. Tampoco puedo creer que los ideales o los sueños de una democracia participativa, que es el comienzo de la modernidad política, se viene consolidando y vamos logrando un mundo cada vez más justo, más equitativo. Eso tampoco es así. Entonces, si de verdad queremos anticiparnos, ¿cuál es la línea que tenemos que seguir? Y para mí, como guionista, y lo discutí con Keiko, lo hemos hablado muchas veces, es muy importante entender lo contrario. No hay progreso. Lo que parecería estar existiendo es una involución. Lo que parecería estar ocurriendo más bien es que estamos dando la vuelta, ¿no? Que estamos en realidad yendo hacia atrás, que vamos hacia la prehistoria, que vamos hacia un futuro cada vez más salvaje, despiadado. ¿Cuáles son los datos, los indicios que nos confirman esta hipótesis? Y entonces, aquí es donde hay que estudiar el año 1945. Ese año aparecen unas, bueno, finales ya del año 44, empiezan unas exploraciones sobre la bomba atómica en los Estados Unidos, empieza Proyecto Manhattan a coger cada vez más forma. Hacen una primera prueba en Nuevo México con una bomba que se llama Trinity. Es una bomba de plutonio que luego dará origen a esa bomba que fue Fat Man, que fue la que lanzaron sobre Nagasaki. Esa primera prueba debió ser suficiente para frenar todo el proyecto atómico. Es decir, probaron la bomba atómica en Nuevo México y se debieron dar cuenta que esto era una bestialidad, que esto era además una violación de los códigos internacionales, porque no está permitido enviar ese tipo de armamento, sobre todo en poblaciones civiles, que fue lo que hicieron. La bomba estalla en Hiroshima el 6 de agosto del 45 y como si eso no fuera suficiente lanzar la bomba sobre una población civil, gente que va en bicicleta para el trabajo, los niños van para la escuela y ahí cae la bomba atómica creando mil centígrados a un centímetro del piso. Eso debió ser suficiente para cuestionarse, revisarse y decir qué hicimos. No, no, no. Lanzaron la segunda bomba tres días después, el 9 de agosto, sobre Nagasaki y de nuevo un genocidio a gran escala. Y uno entonces diría, bueno, ya suficiente. La investigación de las leyes de la naturaleza nos condujeron a semejante monstruosidad. Debimos haber frenado ahí, haber revisado todo el proyecto moderno y haber dicho, bueno, si somos una especie inteligente no podemos hacer este tipo de cosas. No, falso. A partir de entonces los lanzamientos de bombas atómicas se incrementaron de una manera vertiginosa en los años siguientes. Lanzaron bombas sobre el atolón de Muroroa, lanzaron bombas atómicas en las Islas Marshall, lanzaron bombas atómicas en el atolón de Bikini, todos los mares del sur que eran paraísos, mares transparentes, ecológicamente casi que templos sagrados del planeta, lugares paradisiacos, y ahí lanzaron bombas atómicas una detrás de la otra. No iban a enviar bombas atómicas en su territorio, claro, ni en sus océanos, ni en sus playas. Buscaron lugares remotos creyendo que eso no les pertenecía y hoy entendemos que esa es una concepción completamente primitiva y salvaje de lo que es la propiedad privada. El atolón de Muroroa es de todo el planeta, todos los lugares nos pertenecen. No, ellos con su ego henchido y de alguna manera con esa bestialidad que ha venido coordinando y dirigiendo la historia de la civilización, terminan arrojando cientos de bombas en Kazajistán, en Rusia, mandaron 456 bombas solo en 40 años, de 1949 a 1989. Luego lanzaron 23 bombas atómicas, en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall, fueron cientos de bombas que lanzaron. En fin, una aventura completamente descabellada, delirante, y eso confirma que nosotros en realidad no somos una especie tan inteligente. El Homo Sapiens, que siempre vive convencido de su superioridad, que se dibuja a sí mismo y se concibe a sí mismo y se refleja en el arte y en la literatura y en todos lados como un elegido casi cósmico, no es más que un narcisista patológico, no es más que un paciente psiquiátrico ególatra y que va a ir construyendo un infierno detrás del otro. Después de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración, que fue otra atrocidad, vino la guerra de Corea, después vino Vietnam. Ustedes recordarán esa foto escalofriante que se llamó la niña del Napal, que hay una chiquita que va corriendo, un avión acaba de arrojar Napal, le quema la ropa y ella tiene que quitarse la ropa, va desnuda, ¿no? Y un fotógrafo que luego ganaría un premio, Nick Uth, toma la foto de esa niña que es Kempue. Kempue es casi que un símbolo de la ignorancia y de la bestialidad humanas. Esa foto debió ser suficiente para frenar todo tipo de conflicto, para frenar todo tipo de guerra. Y no, recordarán ustedes la foto que tomó Kevin Carter, no sé si algunos de ustedes recuerdan a este fotógrafo surafricano que toma una foto de un niño muriéndose de hambre, un niño sudanés, y hay un pájaro detrás, hay un ave de carroña que está abriendo las alas y está esperando. El niño está prácticamente desvalido en una inanición seguramente de meses al borde de la muerte y el pájaro está listo para saltar encima y devorarlo, ¿no? Esa foto fue todo un debate en ese año de 1993 y un año después, como producto de ese debate, Carter se suicida, se mete dentro de su carro y mete el tubo dentro del carro y termina con monóxido de carbono suicidándose. Luego vimos a un niño, Aylan Kurdi, el niño kurdo, que en el año 2015 muere en una playa turca, una foto escalofriante que le dio la vuelta al mundo. Y eso significa que los conflictos continúan después de la Segunda Guerra Mundial, todos en cadena, uno detrás de los otros. En el año 91 es la Primera Guerra de Irak, luego viene Irak II, luego vienen masacres en el Medio Oriente, la guerra en Siria, es algo, y Afganistán es algo que no frena, que no cesa, y que de alguna manera nos confirma esto que estoy diciendo, de una razón que parecería que fracasa estruendosamente. Por el otro lado, los campos de concentración dan origen a una serie de experimentos del año 61 en adelante. Ustedes recordarán que el Moshad, el Servicio de Seguridad Israelí, secuestra a Adolf Eichmann en Argentina, en Buenos Aires, que trabaja para la Mercedes Benz, que es uno de los grandes genocidas, uno de los grandes organizadores de la solución final durante la Segunda Guerra, de la organización de los campos de concentración, y lo secuestran y lo llevan a Tel Aviv y de ahí hasta Jerusalén, y es el famoso juicio del siglo. Tres meses después de ese juicio a Adolf Eichmann hay un experimento muy importante que es el experimento Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, decide mirar hasta dónde puede llegar la obediencia, y en ese experimento terrible y macabro, los psiquiatras decían que solamente un 3% de la humanidad podía tener conductas sádicas, y que la gente no iba a soportar el experimento e iban a frenar antes de seguir hiriendo y lesionando a otra persona. El experimento fue terrible y demostró que entre el 70 y el 95% de los participantes mostraron conductas sádicas, bestiales, patológicas y enfermizas. Eso significa que el 90% de la humanidad tiene agazapado en el fondo del inconsciente un animal terrible y que hay un ejercicio, unas prácticas de la crueldad que nos hacen dudar sobre nuestra condición humana. Esto me recuerda también a Yuval Noharari, que en ese extraordinario libro que es Sapiens nos cuenta que en la historia del Homo Sapiens, nuestra historia, nosotros lo que hicimos en la medida en que fuimos saliendo de África y explorando otros territorios y abriéndonos hacia el resto del planeta, lo que hicimos fue exterminar. Nosotros no trabajamos por cooperación, nosotros nunca hemos sido fraternos como especie, hemos sido asesinos y criminales y hemos exterminado lo que encontramos a nuestro paso. Masacramos a los nerdentales, masacramos al Homo floresiensis, exterminamos a muchos astrolopitecos por todos lados donde íbamos llegando. Entonces, la historia del ser humano en realidad es la historia de una bestia, es la historia de un animal ciego, con ese ego henchido, narcisista, convencido por completo de que él es el centro de un enorme proyecto casi que religioso o divino y en realidad eso no es cierto y eso no es verdad. Por el otro lado, hemos creado otra bomba que es la bomba demográfica. Nosotros seguimos reproduciéndonos vertiginosamente y estamos casi que encapsulados, metidos dentro del planeta en un sistema aislado. Nosotros no somos un sistema integrado. No podemos estar conectados con Venus, ni con Marte, ni con la Luna. Entonces, una explosión demográfica, como muy bien la llamaron los teóricos de los años 60, es una bomba realmente. Bueno, esa bomba ya estalló 7.700 millones de personas. Eso ya generó un colapso dentro del sistema y lo que vamos a ver en los años venideros es la consecuencia de ese colapso precisamente. Entonces, lo que nosotros tenemos claro como proyecto es que si vamos a hacer ciencia ficción y estudiamos el comportamiento en realidad de ese ser humano, vamos a concluir que no podemos ir hacia la utopía, un mundo paradisiaco donde la tecnología nos va a brindar grandes placeres, soluciones a todos nuestros problemas. No. Lo que viene en realidad es un choque, un enfrentamiento. Lo que viene en realidad es la guerra, el cambio climático, las basuras. Hemos contaminado todo el planeta. Hemos abierto un hueco en la capa de ozono. Hemos contaminado todos los océanos del mundo y vamos a sufrir las consecuencias. Ya empezamos a sufrirlas este año de ese capitalismo depredador. ¿Verdad? En ese sentido, yo creo que nosotros como especie entonces somos no solo sospechosos, sino sumamente peligrosos. A partir de entonces, a partir de estas ideas del fracaso, de la razón, de la caída estruendosa del proyecto moderno, es que nosotros dijimos vamos a construir entonces una colección de cómics. Vamos a construir entonces una trilogía gráfica en donde vamos hacia una distopía, una distopía apocalíptica. Lo primero que hicimos en la colección de cómics, el último día sobre la tierra, fue publicar cuatro volúmenes. Ahora, a comienzos del 2021, vamos a publicar el volumen cinco y el seis. Ese último día sobre la tierra son personajes aislados, solitarios, outsiders, que casi están al borde de la depresión, que se sienten completamente fuera de lugar. Pero en la medida en que el cómic va avanzando, vamos viendo que ese personaje es el que está bien y que el resto de lo que se considera la gente normal son en realidad el peligro de lo que puede construir ese último día sobre el planeta. Por el otro lado, publicamos Caópolis también este año y en Caópolis nosotros empezamos a mostrar ya lo que podrían ser las consecuencias del cambio climático a partir de las construcciones de nuevas ciudades en la mitad de una gran hecatombe que es ya este año el comienzo de la pandemia. Habría que recordar que nosotros tuvimos los guiones registrados ya desde hace un año y medio y la pandemia lo que ha hecho para nosotros, que es nuestro enorme conflicto, es que nos aceleró el tiempo real. Entonces, cuando estuvimos creando, nos encontramos en la anticipación. Pero la velocidad de lo real de los últimos meses ha sido tal que ahora que estamos publicando todo el proyecto, parecería que nos hubiéramos inspirado en estos últimos meses y eso no es así. Nosotros alcanzamos a hacer anticipación, pero la velocidad de lo real nos ha condenado de nuevo al realismo. Esa es la enorme contradicción de nuestro proyecto. Yo creo que muy pocos colectivos artísticos han tenido la posibilidad de trabajar un experimento creativo en tiempo real como nosotros. Y bueno, vamos a ver qué sucede en el 2021-2022 cuando terminemos las dos colecciones. Pero como les decía, esos guiones están registrados hace ya un año y medio. Así es que vamos a sufrir las consecuencias de la contradicción, pero por el otro lado también a ver de pronto si se confirman nuestras hipótesis más diáfanas, cristalinas y transparentes que son estas que les acabo de decir. Ojalá así sea, porque eso confirmaría de alguna manera que todos los anuncios que se han hecho para frenar este desastre eran anuncios reales, auténticos, de grandes intelectuales y humanistas, de grandes activistas de los derechos humanos y que no se le ha puesto cuidado y que seguimos en una disociación entre la inteligencia y la política. Los que nos dirigen en realidad son analfabetas funcionales e individuos sumamente peligrosos. Yo los dejo con Keiko Olano y Heidi Buscus, que son las dos personas con las cuales estoy elaborando este proyecto para que les cuenten gráficamente cómo han venido ellos acompañándome en este proceso creativo. Sí, cuando nosotros arrancamos este proyecto nos llama el editor de Mario porque tenían la idea de hacer como un homenaje a la obra literaria de Satanás que estaba cumpliendo ya, hacía ya 30 años de la masacre que había pasado en Pozeto. El reto era bien interesante porque al existir ya esta novela literaria en la memoria de los lectores pues era un reto muy fascinante en el sentido que tocaba hacer una propuesta en la cual los lectores pudieran entender que esto no era simplemente una proyección de la obra literaria simplemente, sino que cuando se hace novela gráfica hay que hacer una propuesta gráfica diferente y que de esta manera tenga una como una vida propia. Entonces yo lo primero que hice bueno fue cómo puedo hacer para que poder hacer una propuesta innovadora en la parte gráfica. Lo primero fue empezar a estudiar lo que era el guión porque una cosa era como verse como avasallado por todo lo que era la obra literaria, pero en el momento en el cual uno empieza como a estudiar a fondo el guión, se da cuenta que la estructura que tiene Mario, que está tremendamente bien enlazada, uno la puede decodificar y de esta manera como sectorizar los capítulos, ¿sí? Y me di cuenta que por ejemplo el 30% de la historia estaba contada por Campo Elías y el otro 66% por los otros personajes. De esta manera pude dividir y de esta manera poder como transmitir o sumergir a los lectores en lo que era este mundo de Campo Elías. Para esto entonces la técnica de blanco y negro resultaba bien interesante porque el blanco y negro es esa técnica que no tiene matices, sino que todo se percibe directamente las escenas como uno las quiere plasmar, digamos el filtro, el color significa como, es como un decorado. Entonces el blanco y negro está más ligado a lo que es el inconsciente de las personas. De esta manera uno lo puede manipular y la realidad pues simplemente se ve alterada. Entonces cuando empezamos a ver el blanco y negro de alguna manera estamos percibiendo la realidad como Campo Elías la veía en ese momento. Es decir, él es una que también plasma lo que es su personalidad porque es un personaje radical, es un personaje que simplemente no tiene matices. Y también el blanco y negro de alguna manera nos remonta a lo que eran esas técnicas clásicas de los 70s en que la novela policíaca se dibujaba en plumilla y pincel. Y cuando empieza uno a leer las historias de los demás personajes que están en blanco y negro, se da como este choque, ¿no? Este choque de estas dos realidades que está ya en contraste con el color y el blanco y negro. Y resultaba bien interesante. Ya lo que es toda la propuesta digital para los personajes pues está hecha en color y de esta manera pues también se hacía como una referencia, ¿no? A lo que es la dualidad, lo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estas dos realidades que conviven, ¿no? En la obra de Mario. Otro aspecto en el cual fuimos muy rigurosos fue en la parte de la construcción de la ciudad, de esta ciudad gótica del Bogotá de los años 80s. Entonces para poder recrear esta Bogotá, pues como nosotros tenemos una formación arquitectónica, fuimos a, queríamos que todas las construcciones que eran fragmentos de barrios de Bogotá fueran muy precisos. Recurrimos a lo que eran maquetas arquitectónicas y para esto pues recurrimos a planos del Ministerio de Cultura, hicimos visitas de campo. También como con muchos recursos audiovisual pudimos así como recrear algunos de los escenarios emblemáticos, por ejemplo, como fue el restaurante Poseto, que si uno lo ve en la novela gráfica está construido con una precisión milimétrica y es porque este espacio casi que han pasado los años y simplemente se quedó como estancado en el tiempo, ¿sí? También hicimos visitas al apartamento de Campo Elías. Ya habíamos hecho como, habíamos recurrido a material de la policía, de los planos de la SIJIN, de lo que era el levantamiento pues del asesinato y con esto, cuando hicimos estas visitas corroboramos que todas esas locaciones que habíamos hecho estaban, estaban, respondían con mucha precisión. ¿Y por qué toda esta obsesión por recrear estos espacios? Es porque de alguna manera sí queremos como eso, ¿no? Que el lector esté metido en estos espacios y casi que pueda sentir lo que eran los personajes, lo que sintieron los personajes en ese entonces. Este fue el proyecto con el que iniciamos todo el proyecto inicial del gráfico del proyecto Frankenstein, que fue con Satanás. Una vez que terminamos este proyecto con Mario, Mario tenía tantos guiones, tenía tantas ideas y nos quedamos pensando y dijimos, pero tenemos que darle continuidad a este proyecto porque simplemente esto, digamos, nos estábamos entendiendo muy bien, el trabajo estaba fluyendo de manera muy natural y entonces Mario tenía estos guiones de la novela gráfica para hacer una trilogía de Misterium, que era todo lo que acababa de explicar de novela de anticipación y que nos metiéramos a la ciencia ficción. Nosotros arrancamos en la novela gráfica de Misterium, en la cual ya, como habíamos ya reconstruido esa Bogotá de hacía 30 años, pues el paso a seguir ahora era ya como pensar en la anticipación. Si nosotros podíamos haber saltado 30 años hacia el pasado, ¿por qué no especular hacia un futuro? ¿Qué puede pasar con Bogotá en un futuro próximo? Entendiendo todas las problemáticas urbanas que están aconteciendo en la actualidad. Todos los problemas de segregación social, los problemas de contaminación, de sobrepoblación, el problema del agua, la pérdida de contacto con la naturaleza, todo lo que estamos viendo ahora que está sucediendo con el mal manejo que le estamos haciendo al medio ambiente y con esta idea que nos han metido del progreso que no compartimos. Entonces, todo nos indicaba que todo iba a conducirnos a la creación de una ciudad distópica. Ya habíamos generado o construido lo que eran pequeñas locaciones de Bogotá. Ahora ya era mucho más ambicioso porque decíamos, no, pues tenemos que crear toda una ciudad. Construir como nos imaginamos nosotros esa Bogotá del futuro. Ahí fue donde entonces iniciamos todo lo que fue la construcción de una maqueta digital de esta Bogotá del futuro. Pero no solo eso, sino todo lo que corresponde al arte conceptual de esta ciudad o de este mundo futuro. Porque para que tenga coherencia, no solo hay que concentrarse en la parte urbana, en la parte de arquitectura, sino en todo lo que corresponde al arte conceptual como es la creación del amplio inventario de personajes que teníamos. Que eran aproximadamente 60 personajes. Y cada uno tiene que estar diseñado con una precisión en su vestuario, en su vestimenta, en su peinado, en sus accesorios. Y el diseño de lo que viene siendo todo una, como una tecnología del futuro. Uno de los integrantes del grupo de trabajo, que es Gabriel Pedrosa, pues él tiene formación, él es ingeniero mecánico. Entonces, pudo diseñar estas naves y estas maquinarias con un grado de coherencia que pues no tenemos nosotros los arquitectos. Heidi Muscus, que es arquitecta, ella se encargó de toda la parte de diseñar toda esta ciudad. Además que es una ciudad que dividimos en tres distritos para aumentar como esta idea de lo que viene siendo la desigualdad social en estos mundos futuros. Entonces, nosotros nos imaginamos que la antigua Bogotá ha sido abandonada ya por las cantidades continuas guerras que han sucedido. Colombia es un país extremadamente violento. Eso entre las guerras y entre lo que está empezamos a ver ahora que es cómo la contaminación está simplemente afectando ya una cantidad de ciudades que se están prácticamente casi que haciendo inhabitables. Entonces, la capa de smog, ¿qué es lo que hace? Que la gente empiece a migrar a territorios más altos, que en este caso son los cerros orientales con los que colindamos. Y las dinámicas de supervivencia en la cual las clases marginales se empiezan a quedar como en las zonas inferiores debido a que las clases de poder empiezan como a colonizar las partes superiores donde tienen mejor oxígeno. Se empieza a crear una dinámica urbana de caos total. Es decir, como de superposición de elementos los unos con los otros. Ahí es donde nosotros aceptamos la entropía como mecanismo de diseño de la ciudad. Es decir, diseñamos a partir del caos para incrementar esta sensación de lo que es una ciudad distópica. Y finalmente, cuando tenemos ya esta ciudad que se extiende en sentido vertical y no en sentido horizontal como es la que estamos acostumbrados, pues se evidencia mucho más lo que viene siendo la desigualdad social y mucho más cuando ponemos la división de un muro. Es como una franja que divide las dos clases sociales. Esto por un lado. El otro proyecto que les queríamos también hablar era porque cuando Mario y yo estábamos hablando todo el tema sobre la novela gráfica, pero también Mario tenía unos guiones para hacer unos cómics. Y cuando me refiero, ¿cuál es la diferencia de novela gráfica a cómics? Bueno, en realidad es poca la diferencia. Lo que pasa es que nosotros nos referimos a novela gráfica y a cómics lo dividimos es un tema más debido al formato, ya que la novela gráfica que hacemos, aparte que tiene pues el guión es mucho más complejo, pero tiene una extensión de 134 páginas por volumen. Los cómics son historias más cortas, autoconclusivas, pero de 40 páginas. Y para poder desarrollar esto dijimos, no, pero no vamos a esperar a terminar la trilogía para empezar este proyecto de cómics que es demasiado interesante y tenerlo archivado. Y entonces ahí fue donde surgió la idea. Como ya nos habíamos recorrido varios eventos de Colombia en los cuales pues todo gira alrededor del cómic y la novela gráfica habíamos tenido la oportunidad de conocer muchos ilustradores de diferentes partes y regiones de Colombia y surgió la idea de por qué no conformamos un colectivo. Busquémonos ilustradores de todo Colombia que sean jóvenes, que sean talentosos, que no hayan podido publicar por cualquier tipo de situación. Y pues lo más importante es crear el equipo, es buscarlos, convencerlos, prepararlos. Y cuando me refiero a crear un estilo colectivo significa que los diferentes ilustradores que son muy talentosos no pueden ser ruedas sueltas. Es decir, cuando uno entra a ser partícipe de un proyecto colectivo de alguna manera tenemos que buscar lazos estéticos comunes y siempre tenemos que trabajar eso para que el estilo vaya dirigido hacia una propuesta gráfica pero que tenga como una coherencia colectiva. Eso nos costó meses, ¿no? De ir como acoplándonos entre todos y finalmente lo logramos. Pues es importante, ¿no? El hecho de que no solo los talleres que hicimos para buscar como esa propuesta colectiva sino que además en la parte de la dirección pues yo hay estos cómics, yo no los ilustro sino que los dirijo. Es decir, yo dibujo los storyboards, los layouts donde ahí ya soluciono todo lo que es la composición, la diagramación, los ritmos narrativos. Son como los bocetos preliminares donde se hace como la maquetación primaria de todos los cómics. Esta dinámica nos ha funcionado. Ya hemos lanzado los primeros cuatro volúmenes de esta serie de cómics que son el primero que lo ilustró Rem Camargo que se llama Imágenes premonitorias. El segundo que lo ilustró Juan David Peña Aranda que él es de Palmira Valle que se llama Están entre nosotros. El número tres, El astrólogo que lo ilustró Daniel Incapié y el número cuatro, Los Sibirios que lo hizo Luisa Rojas. Ella es de Cartagena y Daniel Incapié es de El Eje Cafetero. Con esto entonces ahora para el número cinco y el número seis estamos ya a punto de... Esto lo lanzaremos en marzo del otro año y Caópolis que es la novela gráfica esta que es el número uno pero estamos ya trabajando en el número dos que es Los Fugitivos todo enmarcado dentro de dentro de este mundo que es la ciencia ficción. Hay algo interesante de la ciencia ficción y es que si uno se pone a ver la ciencia ficción tiene como esta manera de poder anticipar hechos anticipar como futuros que uno no creía podían ser imaginados en este momento. Nosotros nos dimos cuenta que cuando terminamos Caópolis empezamos a ver ahora con lo de la pandemia y Caópolis qué le había atinado o en qué se había anticipado a lo que estamos viviendo ahora y tuvo muchos muchos puntos en común por ejemplo Caópolis pudo anticipar todo lo que fue el estallido social que pasó acá en Colombia el año pasado y todo lo de George Floyd todas estas marchas están ya en Caópolis de alguna manera cuando Mario y yo estábamos sumergidos en estas marchas nos vimos de alguna manera que estábamos como envueltos en ese mundo que ya que ya habíamos ilustrado otra de las cosas que también ya están en Caópolis es todo el tema acerca del monitoreo del control que se está dando ahora en las en las en las ciudades el acento uso de la de la de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial empieza ya a crear como dinámicas de control y monitoreo y que se incrementan más ahora con el confinamiento de todos los de las personas en los en las poblaciones y el tercero y último que nos dimos cuenta también es todo el tema acerca de la el urbanismo táctico y el urbanismo táctico es como las los espacios públicos de las ciudades ahora están se empiezan a transformar ¿para qué? para sacar la vida pública a las calles esto aquí ya se está haciendo en Bogotá peatonalizando una cantidad de calles para que la la vida pública vuelva a estas a estas calles pues en Caópolis debido a que fue una ciudad completamente hecha en la en la en el absoluto desorden nunca se previeron lo que eran las los los espacios públicos y por eso es que la gente ha ocupado las terrazas y se ha dado como esta esta mecanismo de ocupación esporádica de los espacios públicos como se está dando ahora en el urbanismo táctico Mario no sé si quieres añadir algo algo más lo que estamos quizás gracias Keco quizás para cerrar algo que nosotros también hemos estudiado mucho con Keco es qué tipo de entropía es la que nosotros vamos a manejar dentro del proyecto y aquí quisiera cerrar con dos ideas y son las siguientes hace unos años yo estuve en 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 y estuve unos días después de la inauguración de un museo que se llama el museo del mañana el museo del mañana era como el museo de lo que puede ser la sociedad en el futuro y a mí me pareció extraordinario hice una fila de largas horas para poder entrar y tenía una enorme ilusión de ver ese museo cómo era la anticipación cuáles eran esos mundos que estaban por venir y resulta que todo ese museo está construido a partir de una idea que me pareció espantosa que es la utopía no es un mundo paradisíaco es un mundo en donde la tecnología prácticamente nos soluciona todos los problemas vivimos de una manera ideal los protagonistas de los videos y de las imágenes que pasaban en ese museo parecían ángeles de alta tecnología resulta que tres días atrás yo había visitado la favela más grande de América Latina que es Rocinha y después visité una favela que se llama Vilacanoas Vilacanoas es una favela muy particular porque el punto cero digamos la calle que está acá la favela en lugar de subir que es lo que sucede casi siempre con las comunas y las favelas latinoamericanas lo que hace es descender entonces de la calle empieza uno a bajar por un callejón y a bajar y a bajar y a bajar y es una favela que se va casi que enterrando en un mundo subterráneo solo cabe una persona dentro de dentro del corredor o sea es un lugar en el que no hay semáforos no hay parques en el que no se puede sacar una bicicleta en el que si alguien está enfermo toca conducirlo por ese corredor hasta la calle y de ahí meterlo en una ambulancia o en un taxi y yo me hice una pregunta y dije ¿quiénes son estas personas que están viviendo acá? ¿pertenecen a la misma especie mía? ¿son homo sapiens igual que yo? y ahí dije no esto es una confusión el verdadero futuro de la entropía es este entonces a mí me parecía increíble que el museo del mañana teniendo las favelas teniendo vilacanoas no vislumbrara que ese futuro aterrador estaba ahí en sus narices y que también hubiera un espacio para el museo que fuera la distopía bueno con que siempre tuvimos claro que la línea era esa la de vilacanoas la de rociña verdad la de las grandes explosiones de marginalidad y de segregación y la última idea con la que con la que me gustaría cerrar es lo siguiente nosotros parece una visión muy oscura de la realidad pero se corresponde con los hechos en desde el año 2000 desde el cruce del milenio el primer ataque para construir un nuevo orden mundial fue la guerra de irak irak fue en el año 2001 después de las torres gemelas ustedes recordarán que nosotros atacamos un país que no tenía nada que ver no había absolutamente ninguna relación entre lo que sucedió con las torres gemelas en nueva york e irak no hay ninguna relación absolutamente ninguna ellos no tenían nada que ver con esas bombas sin embargo armamos una guerra en ese lugar digo armamos en el sentido de los occidentales y ese fue el primer pretexto para empezar a construir un nuevo orden mundial una plutocracia que está en el poder y los otros que si no se pliegan a ese proyecto son llamados terroristas no sea donde estén y aparece un mecanismo de segregación y de control muy fuerte ese ese primer proyecto no logró consolidarse entonces hubo un segundo ataque el segundo ataque fue en el año 2008 2009 con wall street ustedes recordarán eso escandaloso no el profesor noan chomsky en miti llamó a eso del capitalismo salvaje al capitalismo depredador grandes consorcios económicos banqueros intentando de nuevo construir el nuevo orden mundial que es el nuevo orden mundial eso que uno ve la sala VIP no very important person no personas muy importantes y el resto y el resto es populacho el resto es una masa anónima a la que nos da igual donde se siente que coma donde transite y unas personas muy importantes que están en los estatutos de poder no cómo hacemos para dividir entre estos sujetos de la de la plutocracia y el resto ese ataque estuvo bien consolidado todo eso generó miseria en todo el planeta en América Latina hubo cerca de 45 millones de personas que cayeron a la franja de indigencia por culpa de ese proyecto pero no lograron alcanzar el punto que ellos deseaban entonces vino el tercer ataque que es este año acabamos de ver una noticia terrible y es que los países ricos acaban de acaparar las vacunas y no van a dejar sino para los países en vías de desarrollo muy pocas y los países pobres no van a poder tener acceso a la vacuna esto ya es un ataque biológico si el ataque del 2001 fue bélico si el del 2008 2009 fue económico estamos ante un ataque biológico de volver a construir la plutocracia mafiosa y el resto de la humanidad Canadá que se supone que es un país desarrollado inteligente compró muchas más vacunas de las personas que ellos tienen entonces uno dice pero para qué si no hay más personas para qué compran tantas vacunas y los países ricos ya acapararon entonces ahora el 2021 se inaugura con un problema terrible y es dónde está la justicia la equidad la solidaridad los valores de los derechos humanos bueno eso es Caópolis eso es lo que nosotros estamos construyendo en la trilogía y ese es nuestro mecanismo de anticipación también en el último día sobre la tierra entonces si les parece bien doy espacio para el conductor y el presentador por si hay algunas preguntas o si no cerramos la presentación sí Mario no no tengo preguntas pendientes de los oyentes de todas maneras sí bueno nos queda 10 minutos más no sé si desean tal vez continuar o desarrollar una inquietud más 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 importante no sé dime tú Mario Keco o si no ponemos no esto es un poco la presentación que teníamos con un pequeño espacio para las preguntas íbamos a pasar algunas imágenes pero fue muy difícil entonces si no hay preguntas pues yo creo que podemos cerrar perfecto entonces muchísimas gracias desde Quito saludamos a Mario y a Keco desde que están en Colombia me imagino lo cierto y por supuesto agradecer a la Feria Internacional del Libro primera edición de actual aspiramos que el próximo año te tengamos de nuevo Mario hace casi un poco más de un año estábamos en la Feria de Guayaquil ¿te acuerdas? lo recuerdo perfectamente como no como no bueno saludarles agradecerles infinitamente y desearles que se cuiden seguimos en esta en esta pandemia hasta luego muchas gracias un abrazo muchas Keco gracias un abrazo chao chao muchísimas gracias y así es como culminamos con el conversatorio de la velocidad de lo real novela gráfica y distopías de esta forma culminamos nuestro programa cultural aquí en la Feria Internacional del Libro Quito 2020 agradecemos a todos por ser parte de esta magnífica experiencia hasta el próximo año gracias 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 gracias